Se requisan múltiples cateos en diferentes puntos de San Nicolás y Apodaca. Samuel García, gobernador del estado, anuncia gira por Austin, Texas, y como parte de ella se reunirá con el juez del condado de Travis, Andy Brown. Y reconoce el gobierno del estado a atletas paraolímpicos, participantes en la justa de París 2024. Esto es Imagen Noticias Monterrey, tercera emisión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en esta noche y le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Yo soy Claudio Valle, a nombre de todo el equipo, lo vamos a acompañar durante este espacio. Y ya sabe, en tiempo récord, le brindaremos un recuento con la mejor información. Y justamente, pues, un hombre fue atacado a balazos en su domicilio, ubicado en la colonia Enrique Rangel, esto en Santa Catarina. Testigos señalaron que vieron a tres sujetos a bordo de un vehículo, llegaron al domicilio y cometieron el homicidio. La víctima mortal fue identificada como Hugo Saúl Mendoza Ramírez, de 41 años. Él habría sido detenido en mayo pasado por portación de arma de fuego. De manera extraoficial, se informó que a un costado del cuerpo de Mendoza Ramírez había un arma de fuego con la que presuntamente intentó repeler el ataque. Las investigaciones siguen su curso. Tras realizar cateos simultáneos en los municipios de San Nicolás de los Garza y en Apodaca, policías de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a seis personas y decomisaron droga. El reporte, Ángel Medellín. Autoridades de Nuevo León llevaron a cabo dos operativos simultáneos en San Nicolás y Apodaca, en donde detuvieron al menos a seis sospechosos y aseguraron drogas, arma y vehículos. Los operativos realizados por unidades especializadas en antisecuestro y narcóticos se centraron en dos ubicaciones específicas. El primero en la calle Teófilo Martínez, entre Roberto Espinosa y Benjamín Torres en San Nicolás. Ahí, las autoridades detuvieron a tres hombres, uno de los cuales intentó esconderse en una casa cercana. En el lugar se aseguró un automóvil blanco con placas de Tamaulipas. En su interior tenía bolsas con marihuana, además de menta anfetaminas. El segundo cateo se llevó a cabo en Apodaca, en la calle Rea y Andrómeda, en la colonia Cosmópolis, donde también se detuvieron a sospechosos y se aseguraron narcóticos. Según fuentes oficiales, estas acciones podrían estar relacionadas con los trece cateos realizados el pasado sábado 21 de septiembre en diversos municipios de la región. Con imágenes de Michelle Flores, para Imagen, Ángel Medellín. El incendio de una nave industrial movilizó a cuerpos de auxilio hasta el municipio de Salinas, Victoria. Este incendio se registró en el kilómetro 28 de la carretera a Colombia. Tras el reporte, de inmediato arribaron bomberos y elementos de protección civil, quienes en conjunto lograron mitigar el siniestro. Afortunadamente, no se reportaron a personas lesionadas ni intoxicadas, solamente daños materiales. Por lo pronto, están investigando las causas de este siniestro. Y vecinos de la colonia Cumbre, Tercer Sector, se quedaron sin el servicio de energía eléctrica y esto por la caída de un poste tipo transformador. Estos hechos se registraron en la calle Paseo de los Estudiantes, entre Paseo de la Cima y Paseo de los Intelectuales. Según los vecinos, fue un camión repartidor de agua que accidentalmente se llevó el cableado y, claro, posteriormente el poste. Al lugar llegaron elementos de protección civil de Monterrey y de la Comisión Federal de Electricidad, quienes informaron que, en el transcurso de este día, quedaría restablecido el servicio. Un hombre fue detenido por presuntamente cortar e intentar robar cables de una empresa de telefonía que está ubicada en las calles Nicolás Bravo y Matamoros, en la colonia María Luisa, en Monterrey. El ahora detenido fue captado en plena flagrancia por los propios policías del municipio. Este sujeto se encontraba dentro de la alcantarilla cortando cables con una cegueta. Personal de la empresa telefónica acudió al lugar para evaluar los daños, mientras que el responsable ya fue llevado a la policía de Monterrey. La Fiscalía General de la República dio sentencia de ocho años de prisión en contra de Zenón N por delitos contra la salud, posesión de metanfetaminas con fines de comercio y posesión de arma de fuego. Esta persona fue detenida en octubre del 2021 al encontrarle lo anterior por medio de un cateo. Por lo pronto, el responsable ya está cumpliendo su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18, en Coahuila. Y el reporte de un líquido en color rojo que corría por el arroyo Topo Chico en el municipio de San Nicolás de los Garza movilizó elementos de protección civil de Nuevo León, quien acudió a ese punto. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado informó a través de redes sociales que este líquido rojo, su origen, fue en una empresa que produce salchichas para asar y que se le va a aplicar la sanción correspondiente que derive de la normativa ambiental. Al mismo tiempo, descartó que sea un líquido inflamable o explosivo o que pueda desprender gases que afecten la salud de las personas. Oye, imagínense que usted está transitando por la avenida y que de repente le llega un fuerte olor a su nariz. Eso es lo que pasa en San Nicolás de los Garza. Michelle Flores lo pudo constatar y esta, esta es la información. Este es el pan de cada día de los automovilistas que circulan por la avenida Diego Díaz de Berlanga y Santo Domingo en San Nicolás de los Garza. El drenaje se encuentra tapado. Aunado a esto, los malos olores crean dolores de cabeza para los comerciantes y habitantes de los alrededores del sector. Está muy fuerte, está bien gacho. Ciudadanos señalaron a Imagen Noticias que a pesar de que ha sido reparado en innumerables ocasiones, el gusto solo les dura unos cuantos días, pues cuando vuelven las lluvias, el drenaje simplemente se vuelve a tapar. Y es que Ciudadanos nos dicen que a pesar de que estas fugas ya han sido reparadas, esto vuelve a surgir cada vez más. Está algo horrible, feo. Y siempre está el mugrero aquí, siempre. Lo arreglan y a los 15 días ya está otra vez. No puede uno lavar su carrito y que se mete uno ahí porque lo bañan a uno y a los demás. Con imágenes de Ángel Medellín, para Imagen, Michelle Flores. Oiga, en otra información, a tres semanas de la desaparición de Abigail Hernández, su familia continúa con su búsqueda. Y aquí, aquí le presentamos su historia. La joven Abigail Hernández Hernández, de 15 años, desapareció el pasado 2 de septiembre en la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo. A tres semanas del hecho, su familia continúa buscándola y esperan que pronto regrese a casa. Un día lunes ella se levantó, ella iba rumbo al gimnasio. Y este, pero en el gimnasio nunca llegó, nunca llegó ahí y este, y de ahí yo ya no supe nada. De igual manera, pues, he preguntado por todos lados, he andado, ahora sí que, pues casi todo para seguir buscándola. Aunque inmediatamente dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado, no les han dado alguna actualización. Además, que la alerta AMBER fue lanzada tarde y ha sido difícil que tomen en cuenta su caso. Actualmente, la familia se encuentra sin recursos para seguir con la búsqueda. Bueno, yo ahorita he dejado de trabajar por lo mismo, porque ando buscando a mi hija y ya no estoy trabajando ahorita. Igual, pues, mis recursos ya se me acabaron. Ya no puedo seguir buscándola, porque yo también de mi parte lo andaba buscando, andaba sacando folletos y por todos lados se han dado y, pues, ahorita ya me he quedado sin recursos. Y la mamá de Abigail hace la siguiente petición. Para Imagen, Carla Omosigo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León hizo un llamado urgente al gobierno del Estado para expresar su interés en crear un protocolo que regule la relación de las fuerzas de seguridad con la prensa, así como no ser indiferente ante los riesgos que viven los periodistas. La dependencia menciona que ofreció su colaboración a la Secretaría de Seguridad del Estado. Sin embargo, después de 85 días de que el nuevo secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, solicitara una prórroga para analizar esta iniciativa, no se ha recibido una respuesta positiva por su parte. Esta iniciativa pide como garantía la no repetición de violaciones a los derechos humanos de las personas periodistas, luego de diversos ataques a personas que ejercen esta profesión. Hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta concreta y positiva para iniciar los trabajos que no generarían ningún costo para el Estado, pero que sí otorgarían certeza jurídica a la cobertura periodística. Y faltando solo un par de días para asumir la alcaldía del municipio de General Zaragoza, Judith Ibarra Rodríguez, edil electa el 2 de junio por el partido Esperanza Social, pues se cambió, se cambió el partido Movimiento Ciudadano. Así lo informó en un comunicado a la secretaria general de Acuerdos, Brenda Sánchez Castro, quien aseguró que la incorporación de Ibarra refleja la visión de trabajar en equipo y de buscar el bienestar de los ciudadanos. El Conservatorio Voces Juveniles, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, permitió a mujeres jóvenes participantes en las pasadas elecciones de los municipios de Suazua, Linares, García y Sabinas Hidalgo, contar sus experiencias luego de ser elegidas por el pueblo. Rocío Rosales Mejía, consejera electoral, felicitó a las participantes Elba de Yanira Martínez González, presidenta municipal electa de Suazua, Carla Díaz García, regidora electa de Linares, Andrea Sofía Almaraz Treviño, regidora electa de García, y Belén González Jasso, regidora electa de Sabinas Hidalgo, por abrir el camino en un rubro donde por décadas la mujer tuvo las puertas cerradas. En este evento, moderado por Renata Benzor, presidenta de Girl Up de la Universidad de Monterrey, las panelistas compartieron los principales retos como candidatas jóvenes. Y alegando motivos personales, el diputado Filiberto Flores Elizondo de la bancada del PRI solicitó licencia este martes por tiempo indefinido a partir del próximo 29 de septiembre. De manera extraoficial, se ha informado que se incorpora a la próxima administración municipal de Apodaca como secretario de ayuntamiento. Bueno, ya después de este anuncio, su suplente Héctor Morales Rivera tomó protesta para incorporarse a la legislatura la próxima semana. Y bien, pues, pese a haber anunciado la suspensión de labores, la tarea que conlleva el Poder Judicial continúa, y los trabajadores siguen atendiendo las necesidades de la sociedad. A pesar de que existe una suspensión de algunos labores en el Poder Judicial de la Federación, en Nuevo León, este órgano continúa atendiendo las necesidades de la población debido a que maneja exclusivamente trabajos de casos de emergencia. El juez sexto de distrito en materia penal, Rafael Rodríguez Cruz Ovalle, explicó la actualidad del Poder Judicial, el cual definió como responsable, ya que a pesar de que están protestando y haciendo valer su postura, no ha dejado de atender casos urgentes que han llegado a la sede en Monterrey. Bueno, el Poder Judicial de la Federación es un poder responsable y precisamente el hecho de que estemos en una suspensión de labores como una forma de presión a efecto de poder manifestarnos con relación a la reforma constitucional que afecta al Poder Judicial ya aprobada, nosotros estamos cumpliendo con nuestras actividades. Desde luego que lo estamos haciendo exclusivamente tratando todos aquellos asuntos de naturaleza urgente y que tienen una incidencia directa sobre los derechos fundamentales de las personas. La postura que ha tomado el Poder Judicial sobre la nueva reforma es una clara opinión que dentro de los edificios judiciales se piensa que no tiene fundamentos y que no hará grandes cosas al ponerse en funcionamiento. Yo creo que el principal problema del que la gente se queja y que no se ha sabido encauzar dónde están las deficiencias de la justicia es en la procuración y en la investigación de los delitos por parte de la policía ministerial o de las policías municipales. Para el juez de derecho penal la principal afectación en su caso con esta reforma es que pueden ser removidos a pesar de que han cumplido el tiempo para ser considerados funcionarios inamovibles. Nosotros a partir del sexto año y de terminar el proceso de ratificación nos convertíamos en funcionarios inamovibles y solamente por causas graves podíamos ser removidos y eso no le interesó al legislador y en esa reforma prácticamente de un plumazo borró ese tipo de derechos que ya eran derechos adquiridos. En torno a esta nueva normalidad que viven los jueces y magistrados del Poder Judicial Cruz Ovalle espera que la Suprema Corte frene esta reforma y que puedan volver pronto a los trabajos habituales mientras sigan haciendo valer su voz. Una vez que se cuente con la legitimación respectiva pues promover, además creo que algunos de los estados también estarán en condiciones de promover las controversias constitucionales para poder determinar ya en definitiva si la reforma permanece así como está decretada y definitivamente después de agotar todos los medios de impugnación nosotros pues no hay cambio, no hay transformación. Nosotros creemos, porque confiamos en la ley confiamos en la Suprema Corte de Justicia que esta reforma es reversible. Mediante distintas protestas con representaciones, bailes, mensajes y marchas el Poder Judicial de la Federación intenta ser escuchado no obstante, dentro de sus instalaciones siguen operando con mesas de orientación y personal capacitado. Para Imagen, José Antiveros. La presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, propone facultar a la Fiscalía General de Justicia a celebrar convenios con empresas de telefonía móvil y esto permitiría enviar la alerta AMBER en tiempo real a millones de usuarios a través de mensajes SMS, otro tipo de notificaciones, así como otros mecanismos tecnológicos ampliando así su alcance e inmediatez debido a que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México desaparecen 28 personas cada día. Nuevo León se encuentra entre los cinco estados con más casos, registrados 6,733 desaparecidos y no localizados hasta junio de este año. Vamos a presentar una iniciativa que lo que pretende es dotar a la Fiscalía General del Estado de herramientas para que puedan emitir mensajes cuando haya una persona desaparecida. Si recordamos en la legislatura pasada, la legislatura 76, presenté esta misma iniciativa pero le dábamos la facultad a la Comisión de Búsqueda de Personas que depende de la Secretaría General. Sin embargo, esta fue una de las iniciativas que decidieron dejar atorada y que no se publicara y por ende no se materializara aun y cuando la habíamos dotado aquí en el Congreso por unanimidad. Para que se incluya la materia de educación financiera en educación básica, la diputada local del PAN, Cecilia Robledo, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Educación en el Estado. La legisladora señaló que es necesario instruir desde temprana edad a las personas de cómo administrar los recursos financieros. Incluso señaló que su propuesta fue hecha también por la emprendedora Mariana Garza, experta en finanzas. Hoy estamos presentando una iniciativa para lograr que la educación financiera esté desde el nivel escolar y que todos los niños puedan tener esa educación desde ahora. El objetivo básicamente es promover una cultura de educación financiera mejor. Ante una posible reforma a la Ley Ganadera de Nuevo León, representantes del Consejo Agropecuario se reunieron este martes con la bancada de Movimiento Ciudadano en las instalaciones del Congreso local. Ahí pidieron ser escuchados al momento de preparar los cambios a la ley. Por su parte, el diputado Armando Víctor Gutiérrez se comprometió a escucharlos en sus propuestas e inquietudes y pues también esta reforma que se debe concretar en materia ganadera. Y Nuevo León a través de las fotografías es una exposición de 63 obras donde las riquezas del Estado de Nuevo León quedan al alcance de los regios. José Ontiveros pudo presenciar esta galería y aquí nos lo platica. Paisajes, cultura rural, naturaleza, urbanización, edificación y sobrepoblación es como se retrató en cada una de las 63 obras que representaron la exposición Horizontes Temporales organizada por el Museo Marco Iván Regio en el marco del 200 aniversario de Nuevo León. En esta galería participaron artistas emergentes menores a 35 años que radican en el país como Diana Moya, Verónica Mar, David Nahum, Lina, Marcelo Galán, Esmeralda Nolasco, Cecil Covarrubias, Jair Jaime Soria, Eduard Collazo y Gustavo Gamero. La ganadora de este concurso, Verónica Mar, explicó cómo en tres fotografías logró captar el Monterrey de hoy, el cual con imágenes en blanco y negro captó la edificación, la población en crecimiento y por supuesto los paisajes acompañados de la urbanización regiomontana. Esta serie que estoy presentando lleva por nombre Quebranto al Horizonte. Es una serie compuesta por tres fotografías que reflejan un poco de cómo ha afectado el crecimiento vertical que se ha presentado en los últimos años en la ciudad de Monterrey y en general en el estado de Nuevo León en el paisaje urbano. Podemos encontrar aquí algunos contrastes entre clases sociales, escala humana y la altura de los nuevos edificios, así como la recesión del paisaje natural, entre otras cosas. Bueno, sin duda se ha presentado un crecimiento exponencial en la ciudad. Creo que es algo por lo que se ha trabajado mucho pero hasta cierto punto se ha salido de control. O sea, creo que en parte también trabajos como estos buscan generar un poco de conciencia también en los espectadores sobre el acceso que tenemos a nuestros propios recursos naturales y a nuestras vistas, por ejemplo, las condiciones del desarrollo vertical, entre otras cosas. Entre las obras presentadas se pudieron apreciar mujeres rodeadas de rosas, horizontes desérticos, escenas cotidianas tanto de vida urbana como de la vida del área rural, las montañas fusionadas con la ciudad. Tras recibir el premio como ganadora de este proceso de selección, Verónica Mar llevará su arte fotográfico tomado en 2022 a la Feria de Arte Mexicano Accesible. Próximamente van a estar presentándose en la Feria de Arte Mexicano Accesible PAMA en San Pedro Garza García durante el mes de noviembre para que nos visiten. Mientras que horizontes temporales continuarán la Galería Educativa de Marco de martes a domingo desde las 10 hasta las 18 horas, con horario extendido los miércoles hasta las 20 horas, hasta el 20 de octubre, en el que el Regio Montano y los turistas pueden apreciar cómo la representación de Nuevo León se ve a través de las fotografías. Para Imagen, José Ontiveros. Y con eso finalizamos esta emisión de Imagen Noticias Monterrey. A nombre de todo el equipo que tenga una excelente noche. Yo soy Claudio Valle, mañana lo esperamos después del espacio de Ciro Gómez Leiva. Que descanse. Ciro Gómez Leiva.